Yo decía hoy al comienzo Algo que me parece Importante porque se da en un jugador Que es un astro Es una estrella internacional Pero que normalmente no se da en la mayoría De los jugadores cuando están en la recta final de su carrera Que es llegar como figura E irte como figura Muchos llegan como figura Pero después de un cierto tiempo En la recta final En los últimos El último equipo, los últimos dos equipos Donde está terminando su carrera Ya no son las figuras rutinantes que eran antes Y sin embargo Suérez lo sigue haciendo Suérez arranca su carrera Se va a Nacional, se va para Holanda En Holanda juega en dos equipos De ahí se va a Liverpool Ahí estaba como creciendo en su carrera Entonces llegó a Liverpool de una manera Y se fue siendo ya una figura Fue de menos a más Pero cuando ya el tipo llega al Barcelona Ya era figura Del Barcelona fue figura Durante mucho tiempo Y se fue figura Llega al Atlético de Madrid Siendo figura Y se va Campeón con el Atlético de Madrid Siendo figura ¿Me explico? Llega a Nacional Siendo figura Y se va siendo figura Y campeón Y llega el Gremio Siendo figura Y se va No va a salir campeón del Brasil Pero levantando alguna copa Convirtiendo una cantidad de goles increíble Metiendo un montón de asistencia Entre asistencia y goles Tenemos prácticamente La misma cantidad de partidos Que juega Suárez Que tiene 11 meses Todavía no llega al año Y ayer Siendo local Por más que le falte un partido En tres semanas La gente lo despide Como una tremenda figura Y va a quedar metido En el corazón De los hinchas de Gremio Porto Alegre Sin ningún tipo de duda ¿Me explico? Y eso no lo logra cualquier jugador Hay jugadores que en el final de su carrera Terminan teniendo Un par de contratos Donde llegan por el nombre Y no terminan teniendo La relevancia Desde el punto de vista deportivo Bueno Suárez la tiene hasta el día Que se vaya Ayer es más Convierte el gol Que le da el triunfo Y que le permite Por lo menos en este momento Al equipo de Gremio Meterlo en fase de grupo Copa Libertadores de América Y no va a salir campeón Pillo Pero es muy importante Porque hay que recordar Que Gremio viene de la B Gremio ascendió esta temporada Fue campeón SIDEL Fue campeón SIDEL Del torneo De Gaullo Ahí va Pero está El Brasileirao es lo que se lleva todo No, está claro que es lo más importante Pero a ver, meterlo hoy cuarto como está A la fase de grupo de la Copa Libertadores Peleando el título hasta el final Con el poderío económico Que tienen otros Palmeiras Flamengo Fluminense Que fue campeón de América Incluso ves el plantel de Gremio Y es Suárez Y después no hay otro nombre Es más bien un equipo joven Con algunos jugadores Con de repente Determinado recorrido En Brasileirao Pero no son jugadores Con el nombre Que de repente Tienen otros equipos Como Palmeiras Flamengo Incluso Atlético Mineiro Entonces realmente Lo que hizo Suárez en el Gremio Y de la forma que se mete en la gente Eso es un poco lo que decía el Pillo Está claro que Suárez es una figura Y nadie lo va a discutir dentro de la cancha Pero lo que genera se le afuera El cariño de la gente Digo Realmente es espectacular Se mete en cada uno de los hinchas Y lo despidieron de una forma espectacular Y lo despidieron de una forma espectacular Y después lo otro de Suárez Que decía un poco el Pillo El tema de los números Él juega 53 partidos en el Gremio Convierte 27 goles Y da 19 asistencias Por lo tanto en 53 partidos Aporta en 46 goles La verdad son números tremendos Es de los líderes En cuanto a asistencias Y goleo en el Brasileirado Que se dice siempre Y está el cual Es la mejor liga de América Y te digo En el mundo Pelea a las mejores también Sobre todo por el nivel de competencia que tiene Pero después lo otro El 24 de enero Cumple 37 años O sea Le amo un jugador Una vigencia absoluta Totalmente Con 36 años Que termina siendo Una de las grandes figuras De su equipo Y lo que dicen los compañeros Lo termina metiendo El Gremio en Copa Libertadora América A esta hora Están en fase de grupos Hay que ver si lo confirman Entre semanas Van a jugar el miércoles Con Fluminense en Maracaná Será el último partido de Luis Suárez Pero ya es un mérito enorme Recuerdo también la Copa Brasil Llegaron hasta semifinales Pierden con Flamengo en la semifinal Es decir En todo lo que jugaron Compitieron Y bueno Creo que el mérito De por qué Gremio está donde está Me parece que se lo dio a Luis Suárez Vamos a escuchar la palabra de Suárez ¿Les parece en conferencia de prensa? Luis Suárez Estaba también el técnico Renato Gaullo Sí, estaba el presidente Y el técnico Y el técnico Que le termina siendo una joda El técnico le regala Un libro de él Un CD Un CD de él No un libro Un CD de él Exactamente Un CD de él Vamos a verlo y escucharlo Acá está la conferencia de prensa Una vez finalizado el partido Con gol de Suárez Ese Gremio le ganó a Ganó 1-0 con Vasco da Gama A Vasco da Gama La conferencia de Luis Suárez Una vez finalizado el partido Lo vemos Y lo escuchamos en la mañana Tirando Paredes ¡Suscríbete al canal! y el cariño de esta gente que hizo muy feliz en este año de 23 un año fue rápido, pero fue mágico. ¡Sobre el som! ¡Cosa de loco hace el torcedor del Grêmio en la arena! ¡Cosa de loco hace el torcedor del Grêmio en la Arena! ¡Cosa de loco hace el Torcedor del Grêmio en la arena! ¡Cosa de loco hace el torcedor del Grêmio en la arena! ¡Cosa de la lina! en ese año de 23 un año apenas fue rápido mas fue mágico Sobson bien ahí estamos viendo justamente lo que es la el saludo de la despedida de Suárez en lo que es el escenario de gremio fue realmente tremendo tremendo, tremendo, Suárez convertía el gol estas son imágenes de Sport TV y la verdad sus compañeros se quedaron también al costado el técnico Renato Gaúcho lo fue a saludar y después lo dejó para que lo disfrutara justamente con el público es tremendo lo que ha generado y tremenda la movida previa, las caretas son en la tribuna una locura una locura, una locura, una locura Juanco vamos a poner la palabra ahora si de la conferencia de prensa donde estaba Renato Gaúcho y estaba el presidente esto decía el uruguayo Luis Suárez una vez finalizado el partido lo vemos y lo escuchamos en la mañana de Tirando Paredes una mujer vestida de camisa tricolor va a preguntar vovó quien fue ese tal de Luis Suárez y yo con lágrimas en los ojos voy a responder ah, mi hijo senta que yo voy a te contar primero usted precisa aprender desde ahora no fútbol el amor nunca se mede en tiempo o mismo en conquistas existe un factor llamado identificación que transcende todo el resto y ese tal de Luis Alberto Suárez Díaz transcendeu todo con su intensidad con su intensidad entonces el fue ídolo del grêmio vovó ah, si el menino me preguntar voy a decir solo le decir desde el primer día sí fueron apenas 11 meses del día de la llegada al día de la despedida como la vida puede ser dura era para tener durado tanto más merecíamos mucho más pero no voy a lamentar la frente del pequeño grêmio que estareí formando diré que vi más de 50 juegos más de 40 participaciones en gol títulos estaduais gols en grenais diré a él apenas que Luisito merecia ter encontrado um grêmio muito melhor que merecia ter visto pelo menos uma noite de libertadores na arena mas que ele foi valente resgatou o nosso orgulho que vinha ferido de tempos recentes que comandou o nosso time em jogos históricos e mesmo sendo o quarto maior artilheiro em atividade no planeta terra vestiu a camisa do grêmio como se fosse um torcedor comum como nós vindo direto da arquibancada para o campo um dia essa criança vai querer saber como foi ter visto Luis Soares lá no antigo ano de 2023 e eu responderei para completar foi a maior honra da minha vida como torcedor do grêmio obrigado Luisito nossos netos conhecerão essa história e quem sabe serão ainda mais gremistas porque um dia tu pisaste aqui bem e isto que acabamos de ver tem que ver com um torcedor de gremio Paulinho arroba paulinho gremio que armou isto editado obviamente com imagens jogadas de Suárez e armou como se fosse uma história de lo que ele contaria a um chico que depois de muitos anos ele teria perguntado che e quem era Luis Soares te vou contar a história hace muitos anos atrás e conta um pouco a história justamente me parecia absolutamente espectacular como para poner consideración da gente muito bom exatamente agora sim vamos a poner a palavra a palavra de Luis Suárez na conferência de prensa quando em um momento determinado Renato Gaúcho lhe faz uma jogada lhe termina dando um CD de os melhores momentos de Renato Gaúcho se lhe termina dando se ríe entre eles isto diz Luis Suárez uma vez finalizado o partido me levou muito carinho demasiado para para o que me esperava porque a gente não me conhecia a mim sabia sim por o que é Luis Suárez no futebol no que é na Europa mas no dia a dia não sabiam e me levou o carinho que recebi constantemente de toda a gente de Rio Grande do Sul me hicieron sentir como em casa a mim a minha família a gente pensa que que é fácil tomar uma decisão assim mas não é nada fácil porque não é fácil para 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 voltar a mudar para minha mulher não é fácil agarrar tudo e voltar a mudar para meus filhos não é nada fácil são filhos que têm carinho agarram carinho a gente de cá que nos tratou espectacular pero também é um ser humano que tem que pensar em poder disfrutar de a vida mas me vou ficar com o carinho me deu todo o clube desde que cheguei a gente que trabalha dia a dia que é maravilhosa para mim são muitos me costou aprender os nomes porque eram muitos mas me llevo um carinho espectacular que trataban a meus filhos no dia a dia quando iban a disfrutar e os tratavam como um mais e viram que sou um ser humano como qualquer outro por mais que a veces dentro da cancha seja um pouco diferente do grêmio como é que vai ser a relação com o clube como é que você pretende acompanhar o grêmio com quais são as pessoas que você pretende continuar conversando enfim como é que vai ser depois que terminar a história aqui no clube vai ser uma relação especial como em cada clube que estou sempre tenho esse carinho e agradecimento porque não é nada fácil apostar por um jogador como eu com 36 quase 37 anos como apostou o presidente como apostou Paulo Calefi como o apostou Antonio Luiz chegou mais tarde o entrenador confio em mim e apostou muito por um jogador do qual não sabiam como iria estar e isso se vou agradecer sempre mas também são desafios lindos que me colocou minha carreira e por isso tomé a decisão de vir para o gremio porque era um desafio muito grande muito difícil que muitos dudavam por a idade porque estava gordo por a rodilla porque o futebol brasileiro é muito intenso mas foi uma demonstração mais de que Luiz Suárez ama esta profissão ama este trabalho e me dedique 150% ao clube depois de tomar uma decisão em julio meu comprometimento com o clube foi máximo e me tenho que ficar com isso e o clube se vai ficar com isso meu profissionalismo depois de ter dito que em dicembre me ia acho que é a melhor imagem que posso deixar é fazer tudo o que fiz estes meses e mais depois de hoje de ter uma despedida tão grande que vai ficar em meus recuerdos e o de meus filhos e o de minha mulher Luiz aqui quando você chegou um torcedor entrevistado disse eu não sei como vai terminar o ano mas ele está começando de uma maneira espetacular bom você viu hoje aqui 50 mil torcedores agradecendo a você pelo ano o Grêmio está na Libertadores e você foi o protagonista o que você diria para esse torcedor hoje o ano ele não sabia como é que ia terminar como é que você avalia como é que está terminando esse ano na ótica desse torcedor eu acho que tive a confiança do primeiro dia que cheguei a cá de dizer que queria celebrar grandes coisas com o Grêmio e que o Grêmio voltasse onde tinha que estar que era a Copa Libertadores depois houve possibilidade de pelear o campeonato sim houve pelear a Copa Brasil sim houve mas temos que sentirmos orgulhosos do trabalho que fizemos durante todo quando um equipe vem da Serie B que ninguém apostava por nós fizemos um trabalho excepcional e o torcedor tem que pensar que o ano que vem o Grêmio volta a Copa Libertadores que é onde sempre tem que estar e que é que e que é que que vem para o Grêmio la palavra justamente de Luis Suárez hablando en conferencia de prensa una vez finalizado o partido o partido terminou 1 a 0 con gol del ante Vasco da Gama como decía Juanito un partido que le queda para terminar lo que é ese campeonato si va a estar jugando el miércoles contra Fluminense en el Maracaná y de esa manera cerrar el gremio la temporada a esta hora lo que decíamos confirmado la clasificación a Copa Libertadores resta definir si va a fase previa hoy por hoy está clasificado fase grupo exacto dice Richard Medeiros tremendo el vídeo que mostraron recién muchachos la historia que hizo el Paulinho a Suárez emocionante y la verdad es absolutamente espectacular yo no la he visto y la verdad que emocionante bien alguna cosa más muchachos que tiene que ver con el tema Suárez si lo dejamos por acá no creo que como decías vos antes llega como ídolo se da como ídolo rindió en todos los equipos que jugó rindió en la selección ahora se va al Inter de Miami y va a rendir en el Inter de Miami sin duda pero la verdad es un jugador fuera de serie un clase A donde muchas veces tuvo piedras en el camino y supo atravesarla supo pasarla y la verdad un goleador nato 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 y todo lo que tiene fue gracias al esfuerzo de él y merecido lo tiene